Este fin de semana en Alicante nos trasladamos a mediados del siglo XIII para conocer un poco más sobre la historia y los orígenes de lo que hoy es la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento ha organizado en colaboración con la Asociación de Artilleros Españoles, Conde de Gaforla y otros colectivos e instituciones de la ciudad, unas jornadas para conmemorar el 770 aniversario de la Toma del Castillo Fortaleza de Santa Bárbara por parte de las tropas de la Corona de Castilla. Los actos de este fin de semana conmemoran la Toma del Castillo de Alicante por Alfonso X el Sabio en 1248, hace ahora 770 años. Esta efeméride se celebra con conferencias, ofrenda de flores, misa en honor a Santa Bárbara, honores a los soldados caídos a lo largo de la historia y también conciertos de música y más actividades, todo eso con el Castillo de Santa Bárbara como escenario. Esta mañana se han confirmado los últimos detalles de los actos que se van a desarrollar, dirigidos a públicos de todas las edades y con retazos de la historia, con música, exhibiciones y actos de homenaje a todos los soldados y militares que custodiaron el Castillo de Santa Bárbara. Pues es conmemorar el 770 aniversario de la Toma del Castillo de Santa Bárbara, el 4 de diciembre de 1248. El viernes tenemos dos conferencias en el Museo de Arte Contemporáneo sobre fortaleza, sobre la historia a cargo de profesores de la universidad, también a cargo de artilleros, para contarte un poco toda esa historia de la artillería en el ejército. Luego el viernes tenemos los actos aquí mismo donde nos encontramos y a las 10 de la mañana antes del acto que tendremos aquí será la entrega de una corona de laurel en la capilla, en los restos de la capilla del Castillo de Santa Bárbara y bueno, la patrulla águila pasará por aquí encima de donde estamos nosotros y más a la izquierda, al comienzo de la playa del Postiguet, se dispararán 21 salvas con cañones de artillería y los soldados vestidos de época. Esta conmemoración se enmarca en la exaltación a Santa Bárbara que desarrolla desde hace años la Asociación Conde de Gazorla que este año ha elegido Alicante por su importancia histórica y monumental. El Conde de Gazorla celebra Santa Bárbara cada año en un lugar emblemático para la historia de la artillería. El año pasado celebramos Santa Bárbara en la Catedral de Notre-Dame de París, en el altar mayor, en el mismo sitio que se autocoronó emperador Napoleón I, que como sabéis era artillero. Como alternamos salidas al extranjero con celebraciones en España, Santa Bárbara es la primera vez que aparece en la historia de España la vocación a Santa Bárbara. Como el castillo se toma en 1248, el día de Santa Bárbara, es la primera vez que aparece en la historia. Y por eso elegimos Alicante. Se lo propusimos al señor alcalde y al alcalde le pareció una buena idea el exaltar los valores de patrio, de las fuerzas armadas, la comunión con la ciudadanía. Y entonces ha apoyado la historia desde el primer momento del proyecto. En 1248 el gobernante musulmán de la taifa de Murcia firmaba el tratado de Alcaraz con el infante de Castilla, don Alfonso, quien después se proclamó rey Alfonso X el Sabio. Aquello ocurrió en 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, de ahí el nombre dado al castillo de Alicante. Yo creo que es una fecha importantísima porque es la conquista del castillo, pero además también recordar por qué nuestro castillo tiene el nombre de Santa Bárbara debido a ese 4 de diciembre, porque la toma fue el 4 de diciembre de 1248. Ese día es el día de Santa Bárbara. Las actividades comienzan este viernes por la tarde con dos conferencias históricas y se desarrollan durante todo el fin de semana, finalizando con una misa solemne en la Basílica de Santa María. En honor a Santa Bárbara será a las 12 de mediodía, con la participación del coro de la Basílica de Santa María de Alicante, con el tenor Pedro Santo.